Y sobre todo, de manifestarles mi profundo agradecimiento y agradecerles también sus buenas intenciones que tienen con este servidor que, aunque no soy digno de merecerlas, pero yo sé que Dios tienta y mueve los corazones de cada uno de ustedes. Entonces, discúlpenme de hablarles un poco agitado, pero simplemente no quise pasar desapercibido esta oportunidad para demostrarles que siempre los tengo en mi mente, en mi alma y en mi corazón. Y que, de alguna manera, Dios es el que me sostiene y me levanta. Gracias, Dios mío, por permitirme dirigir estas palabras para toda mi hermandad ahí dentro de la iglesia. Y que no importando en sí la causa, a lo mejor, no tanto económica, sino para mí, lo más importante y lo más especial es la unidad que muestra la iglesia. Es el hecho de que todos se sientan inspirados por Dios y unidos por Dios como hermanos. Esa es la meta que yo siento que Dios busca para todos nosotros. Gracias por todas sus oraciones, gracias por las diferentes muestras de cariño que me dan siempre. Gracias porque, de algún modo, yo necesito expresarle tantas cosas, pero las palabras no me dan para más y les mando un fuerte abrazo, les mando mis mejores deseos. Y sobre todo, que Dios siga bendiciendo a todas y cada una de las familias ahí presentes. Gracias a Juan Rodrigo, a Cristal, a Shabat, especialmente por este esfuerzo que han hecho, apoyado por mi hermano y amigo Juan Manuel, también por José Pedro, que también él es el que aporta siempre su grano de arena. Gracias por todo ello y felicidades a todos. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Hasta luego.